Buenos días, buenos días, gracias por acercarte, buen día a toda la audiencia de Patagonia Andina. Mirá, nosotros ya tenemos dos años y meses de gestión, tenemos nuestra gestión, habría concluido en noviembre del año pasado, pero bueno, por toda esta cuestión, como bien decías, de la pandemia y algunos otros eventos que hubieron en la comarca, se fueron posponiendo los plazos y no solamente nosotros afectados en el llamado a elecciones de la nueva Junta, sino que en muchos barrios donde tenían juntas promotoras que ahora están ocupando ese tiempo para regularizar la situación y eligiendo la nueva Junta Vecinal. En nuestro caso, como decías, estamos convocando a una asamblea de todo el barrio aquí en la escuela, en nuestro barrio, la escuela 318, el día 9 de abril, donde hay distintos temas también para comunicarle a los vecinos, pero lo fundamental es invitar a todos los vecinos y, en todo caso, algunos que tengan ganas de asumir el compromiso de continuar con esta gestión que es y que tanto nos costó la conformación de la Junta Vecinal. Y bueno, por supuesto, el acompañamiento de los integrantes de esta Junta que está en ejercicio ahora, pero bueno, siempre la renovación, las nuevas ideas, las nuevas propuestas es muy buena en el sistema democrático, tiene que haber otras personas que piensan diferente y que tienen otras propuestas para llevar a cabo para la buena convivencia de aquí del barrio y gestionar, por qué no, avances para la comunidad también. Esta asamblea va a ser el día 9 de abril. 9 de abril en la escuela 318, como te decía, y a partir de las 14 horas nos estaremos juntando ahí todos los vecinos, convocamos a todos por los medios que tenemos aquí en el barrio, también estamos avisando a todos los vecinos, vamos a tener distintos, a través de los medios vamos a estar avisando también para que esta convocatoria sea lo más plural y que vaya la mayor cantidad de vecinos a conocernos en este caso, a los que no conocemos, a consultar diferentes actividades y nosotros desde nuestro lado daremos un resumen de todas las actividades que hemos hecho durante estos dos años. ¿Participación de otras listas, no se sabe, conocimiento o la idea es que en este espacio se informen la posibilidad de conformar otra lista para elecciones? Por supuesto, esta actividad que estamos haciendo con los medios hoy tiende a eso, a que los vecinos se vayan enterando de lo que va a pasar y por supuesto, el interés de los vecinos de conformar otras listas, esto es un sistema democrático que tenemos que ejercer todos los días, así que bienvenido a todos los vecinos que quieran formar diferentes listas y presentarse a elecciones. Ese día vamos a estar explicando las instancias, no sé si legales, pero protocolares que hacen a la nueva elección de la Junta Vecinal para continuar con la gestión. Bueno, contanos además de este llamado a los vecinos y la posibilidad de hacer elecciones, ¿cómo vienen las últimas actividades y presentaciones al Estado y a los vecinos desde la Junta? ¿Cuáles son las últimas novedades? Mirá, estuvimos haciendo diferentes actividades, sobre todo durante la pandemia, los incendios, con mucha colaboración de los vecinos. Ya todo el mundo lo sabe, aquí en el barrio estuvimos recolectando alimentos, asistencia a los vecinos que tenían más necesidades y en todo caso, todo lo que teníamos pudimos repartirlo en los demás barrios. Estamos ahora tras la gestión de, y creería que estamos ya sobre final de gestión, para conseguir nuestro terreno, para construir la sede de nuestra Junta Vecinal. Solo resta la firma del Ejecutivo de acá, de la Municipalidad. Bueno, ya Bruno Pogliano tiene que emitir un decreto o algo de eso, ya el Consejo Deliberante acompaña esta iniciativa de la Junta Vecinal, así que solamente estamos esperando esa posibilidad para poder empezar a trabajar también en ese sector, que ya sería un lugar muy, muy, muy importante, sobre todo para todo lo que es organizativo del barrio, que tengamos un lugar, porque en realidad, bueno, no tenemos un lugar físico, estamos usando diferentes casas de los integrantes de la Junta Vecinal, en todo caso nuestra Plaza de los Niños. Bueno, ese es otro motivo también para esta convocatoria a los medios, que fue poner en conocimiento de los vecinos y de toda la comunidad del Bolsón, que se ha dado inicio a la obra de puesta en valor de la Plaza de los Niños. Una plaza que va a ser con todos los recursos para todos los vecinos, de esparcimiento, de diversión, y siempre apuntando la cuestión de los chicos, ¿no? Porque, bueno, no tenemos plaza hace mucho tiempo acá en el barrio, si bien quedan cerca, pero tener un lugar de esparcimiento para mayores y para los niños aquí en el barrio va a ser, cuando esté concluida, va a ser algo muy, muy esperado, y bueno, creemos un gran avance para nuestro barrio. Con respecto a la seguridad en el barrio, sabemos que, bueno, aparecen en las noticias o en el día a día, el boca a boca entre vecinos, que, bueno, hay algunos delitos, ¿cómo está el barrio Andén? ¿Se están organizando con respecto a este tema? Mirá, nosotros, este fue uno de los temas prioritarios, por lo cual también empezamos a juntarnos, hemos tenido reuniones con las autoridades municipales respecto a esto, con las autoridades de seguridad, y, bueno, digamos que no escapamos a lo que está sucediendo en el Bolsón en general, ¿no? Tenemos atracos, vaciamiento de viviendas, robos en la vía pública, amenazas de personas que quieren robar en la vía pública, bueno, creemos que entre todos tenemos que empezar a sumar para cuidarnos entre todos, ya tenemos algunos dispositivos activados con respecto a esto, ¿cómo sería? Mensajes, grupos de WhatsApp que hablan directamente del tema seguridad y todo eso, pero, bueno, apuntamos y vamos a crecer a otra cuestión un poco más segura, ¿no? Hemos adquirido en estos últimos 15 días dos módulos de alarmas vecinales, ¿sí? Sí, 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 que son unos dispositivos muy, muy, muy interesantes respecto a seguridad y que funcionan vía Wi-Fi con controles remotos y una cobertura por cuadra de 100 metros a la redonda, así que esos dos dispositivos que compramos se van a instalar y los vamos a presentar ese día en la asamblea. Ya los vecinos están enterados porque hemos estado mandando información, están muy requeridos porque, bueno, hemos sufrido muchos incendios intencionales de casas robadas, bueno, y robos en domicilio, bueno, como ya te comentaba, creemos que esto es una parte de una solución y que nos hemos organizado y con recursos que han puesto los vecinos pudimos adquirir estos dos módulos y que pretendemos que a contrarreembolso vamos a colocar uno en la zona sur del barrio y otro acá en zona norte y, bueno, a cada vecino que le toque un control remoto donde activa ahí las diferentes alarmas, ¿no? Que pueden ser por incendio, por una emergencia médica, por una actitud sospechosa o por el robo habitual, puede activar esa alarma y, bueno, el módulo avisa a cada vecino que está en esa central y, bueno, ya no es una sola persona, sino que vamos a hacer... En la cuadra vamos a hacer muchos vecinos que estamos enterando, que nos estamos enterando así, online, de lo que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Sobre todo para el tema seguro, cuidarnos entre todos y sobre todo para activar el sistema de emergencia que es el 911, la policía, ¿sí? Bueno, Daniel, muchas gracias. Obviamente seguiremos ampliando con el móvil estos temas. Bueno, muchas gracias por acercarte. Desde siempre agradecer a Patagonia Andina. Siempre están disponibles para todas estas novedades y, por supuesto, sí, seguiremos en contacto porque nos interesa durante esta semana preferencialmente avisar sobre esta y poner en contacto a los vecinos para esta asamblea que, te repito, 9 de abril, a partir de las 14 horas, en la Escuela 318, todo el barrio Andén. Vamos a tratar de estar ahí para conocernos, comunicarnos y, sobre todo, elegir nuestras nuevas... proponer nuestro nuevo integrante para la Junta Vecinal. Muchísimas gracias. Vamos a tratar de estar aquí.